antes de comenzar con el vídeo te recomiendo que visites mi segundo canal de youtube que se llama nery heck en donde podrás encontrar vídeos de terror paranormales y esotéricos que espero sean de tu agrado sin más que decir continuemos en mi mente es más arte que la ciencia de atención a las cosas que no pueden ser encontrados en el labo al menos no todavía no lo cual es un honor estar aquí y espero que sea la oportunidad de trabajar con ustedes obviamente ha hecho tu trabajo sobre mi filosofía y puedo ver desde tu currículum vitae que hay mucha experiencia en dealing con sexual devianos sí 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 No sé más sobre ti que lo piensas. ¿Qué dices? Bueno, tengo la responsabilidad de asegurarse que los médicos que practicen aquí estén estable. Después de todo, él será dado acceso a las mentes de algunas personas muy malas. Y hay un riesgo de hacer riesgo a ellos si no están en el sentido psicológico. Bueno, creo que mi libro se habla por sí mismo, con todo respeto. No hay necesidad de tener discapacidad. ¿Qué? No creo que estoy siendo defensiva, pero estoy diciendo que tengo un registro impecable. Bueno, sí, en el papel. Pero hay algunas cosas que no hicieron en tu registro, ¿no? No sé lo que significa. Me siento que el sonido de la pregunta es un poco... ...unprofesional. ... ...Morgan Daniels mean anything to you? ... 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 I think you'd better stay. You're about to have a breakthrough. You know what that is, don't you? Psychiatric, of course. She was the love of my life. Oh my God. And you took her from me. You know, I could have your license for that. I thought about reporting it, you know, but I thought maybe, maybe I'll run into you first, and I'll have my way with you. But no, you can't tattle, because that would be unprofessional. Mmm. Oh. Is there anything I can do to make a... Can we just discuss this? I don't think so, Rachel. No. Why would I want to discuss that I have you here now? And you're such a luscious thing. Oh. Morgan had you, and I want you too. Oh. Don't worry. I really don't think this is appropriate. I really think... No, it doesn't feel appropriate, but you know... Oh. Oh. I'm just that kind of... I just have to... See what it is, my darling. Oh. Can you take that? Oh. It was only that one time, please. I'm sure we can work something out. I'm sure we can. Oh. Oh, my. I'm sure we need to dress nicely for her. Oh. Interviews, don't you? Do you always dress this productively? No, Rachel. My goodness. A person might think that...